Por supuesto que es posible que el Hernando Siles pueda hacer siempre y cuando la paz se proponga como ciudad a ser anfitriona de sede única. En la primera elección se había propuesto de que el Consejo tome la decisión en qué ciudad y en qué país se iba a jugar por primera vez, tanto la final única de la Libertadores como de la Sudamericana, pero en adelante se quiere proponer y una de las ideas propuestas es de que se haga por licitación. Entonces que todas las ciudades interesadas puedan participar abiertamente de esta licitación y en consecuencia una vez terminada la licitación sabremos quiénes serán los próximos anfitriones de la final. Y con respecto a la primera pregunta que te voy a contestar la mitad es, todas esas decisiones se tomaron anterior a mi administración, así que también tengo que decirte que a futuro deberíamos encontrar una forma que sea tanto equitativa como justa.